la fundación está lanzando por cuarto año consecutivo el premio para quitarse el sombrero que entregará medio millón de soles. Toma, chúpate esa mandarina como diría mi abuela, ¿No es cierto? Que entregará, claro, entregar el dinero para que hagas lo que te dé la gana, ¿No es cierto? Es capital semilla a los jóvenes que presenten las mejores ideas de negocio. Sandra Araujo es vocera de la Fundación Romero y nos acompaña. Sandra, ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Carlos. ¿Cómo te ha ido? Por la invitación. No, estamos muy contentos de estar aquí. Para quitarse el sombrero es la edición número? Cuatro. Cuatro. La cuarta edición de para quitarse el sombrero. De acuerdo. ¿Cómo han ido las las anteriores? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia del bueno el primer año del dos mil doce fue más que nada como una prueba piloto que tuvimos. Fueron ocho regiones tuvimos una convocatoria fuerte fueron más de tres mil jóvenes participantes. Ok. Como mil ideas de negocio, tuvimos ganadores en categorías, en premios generales. Ideas interesantes las que llegaron en aquel primer concurso. En aquel primera ocasión tuvimos como que bastantes temas de productos, productos con frutas, servicios más tradicionales. De acuerdo. Por decirlo así. De acuerdo. Entonces después hemos tenido la segunda ocasión en el dos mil trece mayor cantidad porque nos fuimos a nivel nacional y entonces crecimos mucho más en participantes en ideas de negocio. Ajá. ¿No? Entonces tuvimos como cuatro mil ideas de negocio. Cuatro mil ideas. Que representaron algo de doce mil participantes a nivel nacional. ¿Cambió el tema de lo tradicional? ¿Se fueron por otro lado o se mantuvo? Sí, sí. Comenzaron a a tener aparte de lo tradicional comenzamos a innovar un poco también con temas de artesanía. Se incluyó bastantes temas de turismo. Ajá. ¿No? Y el año pasado eh que ya tuvimos cuatro mil ochocientas ideas de negocio y quince mil participantes. Ah. Tuvimos ya no solamente los tradicionales, el turismo, sino también ampliamos a un tema de tecnología. Qué bacán, qué bien pensado. Y hemos tenido este y como que vamos creciendo no solamente en cantidad y en número de participantes y ideas de negocio. Además desarrollas el tema de innovación que es tan interesante. Exacto, ¿No? Que digamos que emprendimiento que es nuestro principal fuerte. Así es. Este va también ligado con la innovación, ¿No? Por supuesto. Pero nosotros desde la fundación no lo vemos solamente que tiene que ser un factor innovador en los productos o en los proyectos de negocio, ¿No? Sino que por ejemplo una empresa tradicional como un tema artesanal. Ajá. Que puede ser un tema empírico para una familia, su hijo por ejemplo después obtiene estudios y quiere desarrollarlo como una empresa. Ok. Para exportar. Ok. Entonces por ejemplo ese es un un caso que tuvimos, un ganador, un muchacho ganador de Junín, y ahora bueno sacó su empresa adelante, iba a poder exportar, ha estado en en ferias de Promperú, ¿No? Por ejemplo, entonces se les da esa opción. Sandra, das el dinero al ganador, le haces un seguimiento, lo acompañas en el proceso, o lo dejas que haga su trabajo. Eh, de momento lo que hacemos es otorgar el capital eh semilla, pero tenemos como que dos tramos que cumplir, ¿No? Por ejemplo, la primera parte lo que buscamos que se constituyen y se formalicen como una empresa. Ok. ¿No? Cuando ellos nos demuestran que ha pasado el tema de SUNAP, SUNAP, se registran, me enseñan su constitución, se les da un primer veinte por ciento del premio. Perfecto, ya. Y después lo que les pido para la diferencia del premio es que me hagan un sustento de cómo va a ser su cronograma de desembolsos, cómo va a ser la inversión, que me sustenten con con propuestas, con presupuestos, cómo va a ser la inversión. Es una sustentación muy sofisticada, con grandes presupuestos, todo en Excel calculado, y en fin, o es una cosa muy sencilla. Definitivamente sí tenemos que tener un control porque cuando ya hay que entregar un premio y es dinero el que está de por medio. Para esto además. Claro, cuando ya se va a otorgar el premio a un equipo ganador, ya hay que tener un poco más de rigurosidad en cómo es que ellos nos exponen y nos presentan, nos sustentan cada paso que van a seguir, ¿No? Entiendo. Pero mientras estamos en la convocatoria directamente, este, es más presentar y desarrollar los puntos de una ficha de plan de negocio clásica y convencional. Ok. Que toda la convocatoria la manejamos a través de la página web. Entiendo. Y no solamente es que le decimos, ok, desarrollen aquí su plan de negocio, sino que hemos desarrollado también herramientas educativas que permiten dar apoyo a que los jóvenes puedan desarrollar sus planes de negocio. Como por ejemplo, tenemos el campus virtual Romero, que es un campus donde lo que se da es educación online masiva, ¿No? Son cursos totalmente gratuitos, donde también los chicos pueden desarrollar un proyecto de negocio que también lo podrían postular en el premio. Campus virtual Romero. Sí. Capacitación gratuita. Exacto. ¿En qué temas? Ahorita estamos desarrollando todo lo que es plan de negocio. Fantástico. Siempre nosotros, bueno, la la línea de la fundación de Romero y del grupo Romero en general es el desarrollo del emprendimiento. Ah, en su área, así es. Como nosotros hemos, el grupo en realidad desde sus inicios, lo que apuesta es por el tema del emprendimiento. Por supuesto. Es es de esa forma que nosotros tratamos de retribuir con los jóvenes cómo desarrollan estos. De acuerdo. Eso hasta ahora. Este año. Este año. ¿Cuáles son las categorías? Este año no es que determinamos una serie de categorías porque como te decía en un momento, ¿No? Tenemos temas de innovación, tecnología. Finalmente. Tenemos varias categorías, pero más que nada para medir en dónde se concentran más. De acuerdo, de acuerdo. Se presenta. Pero a la hora de hacer la ceremonia de premación ya para octubre y tenemos la lista de los ganadores, es donde ya vamos a decidir producto de la evaluación que se ha pasado a lo largo de tres etapas, quiénes van a resultar ganadores y en qué categorías. Pero parece muy bien que no categorices porque es una forma de aceptar a todos los que tengan un emprendimiento. Pero sí es importante después ubicar categorías un poco para ir viendo por dónde van las cosas. Exacto. Y por dónde vienen las tendencias. Me parece muy bien. ¿Qué más para este año? ¿Qué más para este año? Por ejemplo, lo que hemos hemos visto es que en los años anteriores había mucho interés de los centros educativos técnicos productivos en participar. Ok. Que son los centros que son educación más 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 básica, más técnica. Más técnica. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho en este en esta ocasión es incluirlos dentro de la participación. Uh-huh. Ya no solamente son los institutos de educación superior y las universidades nacionales y y y las de Lima, sino también son los centros educativos técnicos productivos y además hemos abierto un nuevo campo para los estudiantes del campus virtual Romero, que es esta plataforma educativa que. Fantástico. Que te comentaba, ¿No? Toda la información de las bases y las condiciones para participar. Está en el campus virtual. En la página del premio. Perfecto. Que es treve dobles punto premio punto PQS punto P. Otra vez, lo has dicho muy rápido, Sandra, por favor. Es treve dobles punto premio punto PQS punto P. P. Q. S. Para quitarse el sombrero. Ok. Premio. Para quitarse el sombrero. P. Q. S. Premio punto P. Q. S. Punto P. P. E. Perfecto. Es la página del portal donde desarrollamos toda la plataforma dedicada al premio. Muy bien. ¿No? Muy bien. Pero si entro a la web de la Fundación Romero, puedo encontrar un link que me llama PQS, que me lleva a a para quitarse el sombrero, ¿No? Es verdad. Sí, definitivamente entrando a través de la página de fundación. Por supuesto. Se encuentran siempre enlaces. Además, también hemos desarrollado, siempre pensando en el emprendimiento. El campus, que es la parte educativa, tenemos el premio, que premia estas ideas de negocio, pero también tenemos un portal que hemos desarrollado para exponer casos de éxito. Que pueden resultar siendo los ganadores de ediciones anteriores de para quitarse el sombrero, como casos de éxito que ya existen en el mercado, ¿No? De acuerdo. Que esta es otro portal, que es PQS punto P. Perfecto. ¿Hasta cuándo puedo inscribirme? Las inscripciones están hasta el treinta de junio. Ya, digamos, tengo tiempo, pero tampoco es que me sobre demasiado, ¿No? Acabamos de lanzar la convocatoria este lunes, entonces tenemos hasta el treinta de junio, los jóvenes recién están comenzando a entrar a la a las universidades, ya se activaron los registros en la web, porque toda la convocatoria es a través de la página. La participación es individual o puede ser grupal. Tiene que ser grupal, mínimo dos, máximo cinco. Tiene que ser grupal. Tiene que ser grupal de la misma institución educativa y localidad, ¿No? De acuerdo. Sandra, dime premios de esos cuatro años que todavía te hayas quedado con la boca abierta por la iniciativa. Guau, en realidad, escoger así algunos yo. A ver, cuéntame de alguno que te encantó. A mí me ha gustado mucho el caso del del artesano de Huancayo. Cuéntame. Porque él, como te decía en un momento, venía de una familia de artesanos, pero era un negocio empírico. Ok. Entonces, a través de esta oportunidad, eh, el muchacho estudiaba en un instituto en, en Junín, en Huancayo, pudo desarrollar ya el tema de la artesanía, pero como una, un proyecto de negocio. Ok. No lo había visto nunca con esa mirada. Eh, lo quería hacer, pero no encontraba la oportunidad de obtener el capital. Entiendo. ¿No? Porque para formar la empresa, para desarrollar. No, el dinero, por supuesto. Y para poder entrar en un tema de exportación, o inclusive poder participar en ferias, tendría que estar constituido formalmente. ¿Cómo le va hoy? Sí. Muy bien, ha expuesto en, en las series de PROMPERÚ, a, a, viene siempre a los temas de artesanía que ellos exponen, y espera estar exportando también pronto. Continúo estudiando, el joven igual, este, pero ha sacado adelante, este, el emprendimiento, y eso a mí me me agradó bastante, porque ahí hablamos del tema de que no necesariamente un emprendimiento tiene que ser totalmente innovador, sino que puede ser también, este, un tema, eh, más tradicional, ¿no? Pero se puede desarrollar. Entiendo. ¿Más hombres o más mujeres entran al concurso? Siempre me interesa mirar, esta mirada de género. Eh, hay un porcentaje mayor de hombres. Ya. Pero no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. No, digamos que es un sesenta, cuarenta, ¿no? Muy bien. Eh, Sandra, me quedan treinta segundos. Todo el Perú te escucha para que invites al, al, a, a, a participar en este premio para quitarse el sombre. Bueno, eh, yo los invito a todos los estudiantes de institutos, universidades, centros educativos técnico productivos, estudiantes del campus virtual Romero, a participar de esta convocatoria nacional de planes de negocio. Uh-huh. Pueden visitar la página tres B dobles punto premio punto PQS punto P, inscribirse, revisar las fichas, y, eh, tratar de desarrollar esta idea o plan de negocio que tengan en mente. Muchísimas gracias. Gracias. Y en enhorabuena a la Fundación Romero por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.